Música Amigas y amigos de Cartago, un repaso semanal como es Menester, diría Norberto Napolitano, en nuestro canal, acá por Somos el Valle, a partir de las 22 horas los días sábados y después en las sucesivas repeticiones que nos acompañan a lo largo de la semana. Hace menos de 7 días estuvimos compartiendo un material que estuvimos trabajando acá, por este lugar donde estamos grabando hoy, en la Universidad Nacional del Comahue, en el auditorio de la Facultad de Turismo, donde se hizo un encuentro, una jornada internacional sobre los efectos del fracking, las consecuencias del fracking, relacionado directamente con el megaproyecto Vaca Muerta. Respecto a ese material que nosotros emitimos en forma de documental la semana pasada, nos quedó un trabajo que realizamos junto a Moisés Barón, un sindicalista que estuvo presente en ese encuentro, él viene de Colombia y que queríamos nosotros, le pedimos ahí autorización a los amigos del Observatorio Petrolero Sur y a la gente de EJES, que son los que realizaron este encuentro que duró casi una semana, la mitad se hizo en Buenos Aires y la otra mitad se hizo acá en Neuquén sobre Vaca Muerta, poder entrevistarlo a Moisés, sobre todo por lo que está pasando en Colombia respecto al proceso de paz que no termina de arrancar y a la perspectiva que se puede desarrollar respecto a Latinoamérica a través del hecho de que las dos guerrillas, las dos organizaciones políticos-militares más importantes de este continente, las que han quedado y las que tienen mayor capacidad de presencia política en el territorio colombiano, han decidido, una primero y la otra están tratativas, la FARC primero y el ELN ahora están tratativas, ingresar directamente a la arena política dejando las armas o silenciando las armas, como nos decían miembros de la FARC durante el verano que pudimos entrevistar, parar la guerra, no paraba el proceso pero querían parar la guerra. Ese material lo vamos a compartir hoy, esa charla con Moisés Cárdenas. En esta parte de la apertura tenía dos saludos importantes que hacer porque tiene mucho que ver con nuestro programa. Uno es el saludo a nuestros amigos, amigas y amigos de Barricada TV que la semana pasada empezaron ya a transmitir oficialmente a través de la televisión digital abierta en la República Argentina. Por primera vez yo creo casi en el cono sur un canal gestionado por sus trabajadoras y sus trabajadores ha generado esta posibilidad después de una pelea tan desigual, tan titánica que han llevado, un camino tan largo, pero ahí están arribando, han cruzado el Rubicón, finalmente los amigos y las amigas de Barricada TV están transmitiendo para Capital Federal en el 32.1 la televisión digital abierta que se ve en el conurbano bonaerense y que cubre toda la cava, lo que sería la Ciudad de Buenos Aires, en el 32.1. Un avance importantísimo para todos aquellos que disputan desde los medios de comunicación esta construcción hegemónica que contribuye a la sociedad de lobos, a la explotación del hombre por el hombre que hoy Barricada esté presente con toda una programación absolutamente distinta a cualquier tipo de televisión, más en la televisión digital abierta es realmente un bálsamo en estos tiempos tan delicados y de tanta jauría y caverna mediática. Así que nuestro más grande abrazo, nuestra admiración inconmensurable a toda la gente de Barricada TV, en especial a Natalia Vinelli, en especial a Luciana Lávila que están siempre presentes y porque nosotros también trabajamos con Barricada TV ellos retransmiten los Cartago, después les vamos a ir pasando en el epígrafe qué días se ven allá en Capital Federal las repeticiones de Cartago TV. Así que nuestra presencia hoy en esta primera parte del programa era no olvidarnos de ese detalle importantísimo en la construcción mediática en Argentina la construcción mediática desde el campo popular, la llegada de Barricada TV a la televisión digital abierta. Nosotros vamos a ir a un corte, después del corte, la parte final del documental de Alex Gibney sobre Stugnet, lo que él denominó el Zero Days, los días cero, la vuelta cero, lo que sería el colapso completo de cualquier tipo de software que esté infectado por este virus que nosotros hemos trabajado este documental en tres partes para que quede en forma completa. ¿Sabés qué? Justo esta semana se cayó la Red Link y mucha gente tuvo muchos problemas para cobrar los primeros días del mes de julio. Fíjense que estos materiales que nosotros, estos insumos que compartimos en Cartago tienen que ver con nuestra cotidianeidad. ¿Cuán lejos estamos o cuán cerca estamos de la posibilidad del colapso total a través efectivamente de estructuras que no estaban preparados para la guerra cibernética? La parte final de este tremendo documental de Alex Gibney, el director de también Goern Chuclair, un documental buenísimo que lo podés encontrar en Netflix sobre la cienciología. Hoy nosotros nos quedamos con Zero Days, la guerra cibernética del siglo XXI. Después del final del documental seguimos con más Cartago. 34 años de lucha permanente por mejores condiciones para enseñar y aprender. 34 años de defensa irrenunciable de nuestra escuela pública. 34 años de construcción de una herramienta política, sindical y pedagógica que día a día afirma su compromiso con la educación como práctica libertaria. 34 años de ATEN, el sindicato único de las y los trabajadores de la educación en toda la provincia.